Y nuevamente viene la sacosura Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Ella es doña de todo un solo ojito y ha conocido la jungla completa En serpiente conoce a anacondas, pitones de todo ya nadie le cuenta La inocente no es como se ve, tiene más experiencia que la abuela Andrea Señor pues con lo que usted lloraba le juro señor que ya se carcajea Ya tenía pelícanos en la bahía, ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía y ella se moría por la ecología Vaya y pacá, vaya y pacá Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Ya tenía pelícanos en la bahía Ya tenía pelícanos en la bahía Y ya se moría por la ecología Y nuevamente viene El grupo que es más party Santa Lucía Show Y ahora Confiera Records Mueve la cintura Mueve la cadera Y ahora con más Garra ¡Viene la candela!